En el 2020 adquirí una enfermedad jara llamada hidradenitis superativa que no se conoce entre mucha gente. Entre los glúteos y la zona genital pues me salía un pú y una sangre que cualquiera se confundía con un bajito pero no era eso. Pues ahí pues fui a una dermatóloga la cual me habla de lo que era la hidradenitis superativa. La hidradenitis superativa es una enfermedad inflamatoria crónica donde el paciente desarrolla nódulos en áreas específicas como las axilas, en la entrepierna, en los glúteos, en el área del escroto y estos pacientes desarrollan estos nódulos que es como si fuera un acné. Muchas veces se convierte en un absceso donde desarrollan fístulas, túneles, tractos y se complican pues porque se convierten en un absceso purulento. Este diagnóstico es poco conocido y muchos médicos lo que hacen es que lo confunden con una celulitis y con un absceso. Voy a donde la doctora Alma Cruz, que es una doctora muy buena en Puerto Rico que trabaja con eso solamente. Ella me refiere al hospital, le tienen que hacer una cirugía en los glúteos y en mis genitales. Ahí es que conozco a Best Ocean, que son los que van a mi casa con la enfermera y hizo tratarme la herida. Fue algo bien fuerte, estuve seis meses encamado en mi casa en plena pandemia. Gracias al tratamiento y a seguir los pasos, pues hoy estamos en el 2022 y logré superar ese proceso porque la hidradenitis superativa es una enfermedad que podría nuevamente salir en mi cuerpo. Hoy día existe una gran cantidad de tratamientos tanto topicales para estos pacientes de hidradenitis. Se le puede tratar con antibióticos, se le puede tratar con drogas biológicas, se le puede tratar con laser, con esteroides y hormonas, pero también tenemos una gran cantidad de tratamiento topical que son vendajes con tecnología avanzada. Esta tecnología lo que hace es que actúa bioquímica y molecularmente con la herida, lo que significa que si la herida está deshidratada o tiene bacteria o tiene tejido necrótico, molecularmente ella va a trabajar con estas heridas para cumplir con las necesidades de la herida. Uno de los puntos más importantes es lograr la participación del paciente, que él se involucre, que él tenga buen ánimo. Seguí las recomendaciones de los doctores como me indicaban y yo entiendo que eso fue gran parte lo que me ayudó, además de mi gente, de mi pueblo Guadbuena, que me dieron la mano, que me ayudaron, que me dieron mucho calor humano y me ayudó a yo curarme rápidamente de lo que fue esa operación bien fuerte. La hidradenitis supurativa es una condición que afecta el autoestima del paciente, porque son nódulos en áreas visibles como las axilas. Aparte de que son nódulos visibles, pues son nódulos que continuamente están drenando, que son fétidos y esto afecta. Pero a medida que el paciente va mejorando su condición, que se siente limpio, que tiene unos vendajes que cubren la fetidez, que cubren el drenaje, pues se van a sentir mucho más seguros. Aparte de esto, el personal clínico que va, trabaja con todo lo que es el estado emocional del paciente, dándole apoyo y soporte emocional. Cuando me hablaron por primera vez de esa enfermedad, de la hidradenitis supurativa, pues me indicaron que era algo que posiblemente no iba a tener una cura. Y fue algo bien fuerte para mí, porque entre mis glúteos, pues se botaba sangre y puto del tiempo. Y yo aún soy joven y es bien chocante, ¿verdad?, que te digan que no tiene cura. Hasta que pues seguí buscando más adelante y caí en las manos de Alma Cruz, que fue la que me ayudó, junto con Best Ocean, en mi proceso. Es sumamente importante que los pacientes de hidradenitis supurativa entiendan que hoy día los planes médicos cubren la mayor parte de sus tratamientos. Y vemos que tenemos una gran cantidad de productos avanzados, de tecnologías que son biomolecular, que intervienen con la herida. Tenemos, como lo usó nuestro paciente, vendajes de plata. Tenemos plata en polvo para aquellas áreas donde están fistuladas, que no puede entrar ningún tipo de medicamento. Tenemos yodo. Tenemos ya cuando la lesión está en proceso de granulación, tenemos colágeno. Aparte de eso, como decía nuestro paciente, esas son lesiones bien exudativas, con abundante drenaje, y necesitamos vendajes que sean súper absorbentes. El proceso mío de cirugía fue una insensión y drenaje en los glúteos, en ambas paredes, y en los genitales, ambos también. Me tuvieron que poner unos drenajes para que botara el pus y esa infección. Luego estuve varios días en el hospital y me transportaron a mi casa por ambulancia, porque tuve que estar varios meses bocajiva. No se me podía infectar, porque si no me pedía riesgo a pasar otra nuevamente a la cirugía. Estuve en mi casa como seis meses de encamado. Seis meses de encamado, donde las enfermeras me tenían que atender. Por las mañanas me tenían que bañar, limpiar esas heridas y poner los diferentes pads que ellos me ponían. Y tardó seis meses de cerrar esa herida. No le voy a negar que el primer día lloré, pues claro, yo me he encerrado en cuatro paredes. Fue bien duro para mí. Pero yo soy una persona bien, de mucho ánimo, que me paso hablando de eso mismo, de que tenemos que superarnos en la vida, en las redes sociales, en los diferentes sitios que yo voy. Y yo dije, pues ahora me tocó a mí, me tocó a mí ser el ejemplo. Y lo fui, lo fui, porque actualmente veo muchas personas que me dicen, mira yo, gracias a ese ejemplo que tú me diste, yo me superé en esto, me superé en eso. Y esa era la idea. Y tenía que hacerlo y me tocó a mí. Y yo cuando me tocó a mí, yo dije, pues me tocó a mí, ahora no puedo echar para nada. El logro primeramente es una satisfacción personal, ver un paciente con una herida que ha cicatrizado completamente. Y en otros casos de pacientes que han estado programados para una amputación y uno logra sanarlo totalmente. También otro de los logros es poder preparar profesionales en la salud apasionados, con lo que es el cuidado de herida. Es algo fuerte, yo lo puedo entender, pues seguro que sí, porque yo pasé por eso. Me dediqué a leer, a leer sobre la enfermedad, porque es una enfermedad que casi nadie conoce. Y ver por qué sale y eso. Y cambiar mi actitud, cambiar mi actitud a que tenía que aprender a vivir con eso. Y seguir buscando ayuda, leer, 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 leer. Gracias a Dios, pues van varios meses, no me ha dado. Pero es cambiar la actitud y bregar con la enfermedad. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com